Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa la campaña promovida por el Ayuntamiento, Impulso 100, con la que pretenden fomentar el consumo local durante las próximas Navidades a través de la concesión directa de bonos premio de 100 euros a cada uno de los establecimientos adheridos a la campaña. Buenos días a todos y gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañáis. Agradecer también la presencia de Juan González, presidente de la Asociación de Comerciantes de Villafranca, de Antonio Romero, presidente de la Asociación de Empresarios, y de Esther Flores, gerente de Dinamización Comercial de este Ayuntamiento. La pasada semana, como sabéis, la Concejalía de Industria, Comercio y Turismo de este Ayuntamiento, en colaboración con las mencionadas asociaciones, ponía en marcha la campaña denominada Impulso 100, una campaña de incentivo al consumo para las próximas Navidades. Impulso 100 tiene como objetivo promover el tejido comercial y empresarial de nuestra localidad a través de la concesión directa de unos bonos premios de 100 euros a cada uno de los establecimientos adheridos a esta campaña. Para ello, este ayuntamiento pone a disposición del motor económico de nuestra localidad un importante presupuesto municipal, en este caso, 15.000 euros. Con estos 15.000 euros de presupuesto y entregando un bono de 100 euros a cada establecimiento, podemos hacer partícipes hasta 150 negocios con razón social en Villafranca, pertenecientes al sector del comercio minorista, servicios de belleza, pequeñas tiendas de alimentación, bares y restaurantes. A continuación, Esther os recordará las bases de la convocatoria, como plazos, el modo de la solicitud, la forma de acceder a la cartelería, las papeletas, el día del sorteo. Pero antes, quiero animar a los comercios y empresas de Villafranca a participar en esta campaña. Es una apuesta decidida, una vez más, la que realiza este ayuntamiento para quienes generáis empleo y riqueza en Villafranca. Quiero animar a nuestros vecinos a que consuman local, a los visitantes de otras ciudades que consumen en Villafranca. Les invito a que disfruten de nuestra iluminación navideña, poniendo en valor el turismo de proximidad sobre el que también estamos trabajando sin descanso de la concejalía y que en estas fechas juega un papel decisivo. Seguiremos trabajando por y para Villafranca, a disposición de las asociaciones de comerciantes y empresarios, deseando que estos meses de incertidumbre den paso a un futuro prometedor de crecimiento económico en Villafranca y de dinamización de nuestros consumidores. Esther Flores, gerente de Dinamización Comercial del Ayuntamiento, explicó qué deben hacer comerciantes y empresarios para participar de la campaña. Bueno, para participar en la campaña Impulso 100, con la posibilidad de adhesión de 150 establecimientos, el protocolo es simplemente pedir el anexo de la campaña, en el mismo ayuntamiento se lo facilitan, y si no, a través de la sede electrónica del portal del Ayuntamiento de Villafranca, de la web, y presentar el anexo 1, junto con el certificado de estar al corriente de la Seguridad Social, y una fotocopia del DNI, indicando los datos del titular del negocio y el número de cuentas. El plazo es durante esta semana, y las papeletas, junto con el cartel, se irán repartiendo. El único compromiso del establecimiento es tener que repartir la totalidad de las papeletas selladas con el logo de su establecimiento por detrás, y poner en un lugar visible la cartelería que indica que el establecimiento está adherido a la campaña. Son mil papeletas por cada establecimiento, que premiará cada establecimiento a uno de sus clientes o sus consumidores, con la papeleta que coincida con las tres últimas cifras del primer premio del sorteo nacional del niño el día 6 de enero. Por lo tanto, cada establecimiento tendrá un ganador, uno de sus clientes, que tendrá un bono de consumo de 100 euros, que podrá gastar durante todo el mes de enero. Una vez que tengamos todos los ganadores de cada establecimiento, se extenderá al ganador un cheque, un bono, con una cantidad de 100 euros, que podrá presentar en el establecimiento donde ha sido premiado. Y, básicamente, es eso. Deseamos que todo el mundo participe y la suerte está, sí o sí, en cada establecimiento, con esos 100 euros de consumo que esperamos que impulse durante enero cada negocio un poquito en su medida. El plazo para adherirse se amplía hasta este viernes 18 de diciembre. El plazo se amplía, se amplía unos días más. La primera convocatoria ha sido abierta hasta mañana, pero se va a ampliar unos días más conforme a las bases reguladoras. Bueno, estamos de unos 150 establecimientos, ahora mismo estamos en 80. Sí que es verdad que se publica a través de redes sociales, asociadas al Ayuntamiento de Villafranca, pero bueno, hay que también hacer una doble vuelta, porque la gente muchas veces a través de ese medio no se entera. Se ha divulgado a través de las dos asociaciones, pero la campaña está enfocada a todos los establecimientos que pertenezcan a la asociación de comerciantes y a la asociación de empresarios, pero también que estén fuera de esas dos asociaciones. Entonces, pues tratamos en esta segunda vuelta de que más gente que no se ha enterado desde el primer lanzamiento, pues esté al tanto. Bueno, cada establecimiento establece su criterio, entregará papeletas a sus clientes y consumidores por sus compras o sus consumiciones, ya que entran bares y restaurantes, y cada establecimiento tendrá mil papeletas que repartirá a sus criterios entre sus clientes, y una de esas papeletas, la que coincida con las tres últimas cifras del primer premio del sorteo nacional, será la premiada. Por lo tanto, cada establecimiento tendrá un cliente ganador con un bono de consumo de 100 euros. No hay mínimo de gasto. No hemos querido tener la flexibilidad y dejar el criterio propio a cada establecimiento. Porque aquí hay muchos negocios de muchos tipos, desde bares hasta tiendas de alimentación o pequeños comercios, y creemos que ese criterio lo debe marcar cada negocio. Los consumidores que resulten premiados deberán gastar esos 100 euros en el establecimiento donde adquirió la papeleta. Sí, por lo tanto, habrá 15.000 euros circulando entre los negocios. Cada negocio tendrá 100 euros en un bono de consumo de un cliente premiado. Tanto el presidente de la Asociación de Empresarios como el de Comerciantes se han mostrado satisfechos con la medida. Todo lo que sea apoyar el consumo y potenciar el consumo en Villafranca, en los establecimientos, en comercio, hoteles, hotelería y demás, pues nos parece bien. Todo va sumando. Un ladrillo no hace pared solo, pero mucho sí. Así que animamos a que los establecimientos se adhieran y que, en definitiva, los ciudadanos de Villafranca en esta época se sigan acordando de los establecimientos de Villafranca más si cabe que en otros años, no solo por la calidad-precio de nuestros productos y servicios, sino por solidaridad con ciudadanos que en esta época de crisis tan mal lo están pasando. Así que, bueno, animamos a que se pasen por los establecimientos adheridos de la Asociación de Empresarios, como no puede ser de otro modo. Nosotros, desde la Asociación de Comerciantes de Villafranca, lo valoramos, pues, como ya hemos transmitido ya en varias ocasiones, pues, valoramos esta actividad positivamente, ya que lo venimos demandando desde la Asociación de Comerciantes desde hace bastante tiempo, actividades de este tipo encaminadas al comercio local de Villafranca, ya que consideramos que es un impulso importante y una manera de crear riqueza y un empuje para los comercios locales ante la situación que estamos padeciendo. Y, la verdad, pues, animamos a todos los comercios a que se involucren, a que participen, ya que es una actividad promovida totalmente gratuita desde el Ayuntamiento y, sobre todo, eso, que va en beneficio de los propios comerciantes. Y nada más, animar tanto a los comerciantes y a la población general a que en estas fechas consuman localmente tanto los productos o servicios que ofertamos en los distintos establecimientos de los comercios y las tolerías de Villafranca y, nada más, por mi parte, pues, agradecer una vez más por el Ayuntamiento la aplicación que tiene respecto al comercio local de Villafranca. Muchas gracias.